3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 14 15 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 16 18 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 23 23 24 Sabe que no es verdad pero no pasa nada Pero ya esta tio Vale vamos Vamos Yo estoy de aqui Yo estoy de aqui Yo estoy de aqui Venga vamos Venga vamos ya Si Por que Explíame por que Aquí esta ok Vamos Vamos Yo es un racista Venga venga